Hola, hola, hola Mi nombre es Boo Y te doy la bienvenida nuevamente a nuestro pequeño espacio de relajación Nos encontramos en Forza Horizon 5 Y bueno, pues feliz día del lanzamiento del Forza Horizon 5 Yo anduve jugando un poco de lo que era el Early Access Y pues la verdad es que sí está bastante bugueado en PC Pero vale la pena, está muy padre el juego aún así Ya nada más con que saquen unos cuantos parches y ya lo tenemos Y bueno, está ahorita la pantalla de carga, yo creo que voy a pausar el video en lo que termina Bueno, eso fue rápido, pensé que iba a tardar más Vamos a salir al festival y a ver qué actividades podemos realizar Este es uno de los detalles que tiene el Forza Horizon 5 en PC No sé si en Xbox también, pero tarda, tarda en cargar lo que es la partida Pero bueno, aquí estamos Vamos a ver qué tenemos por realizar Hay unas carreras que son mixtas, creo, o algo así se llaman Creo que son estas Pero yo creo que voy a hacer esto que es cross country Y bueno, a ver, pues qué tal funciona el juego en el primer día de lanzamiento Está bastante curioso El festival No había notado que tienen confeti Pero bueno, vamos a disfrutar un poco de lo que es la conducción A veces me gusta manejar de manera, no sé, realista Por los caminos, en dirección correcta y todo eso Pero muchas otras veces la verdad es que como no hay carros Se disfruta más pues simplemente corriendo Y tomando el carril que tú quieras Pero bueno, por lo pronto tenemos que ir a través del desierto Y podría irme por... Por todo el camino derecho Sin seguir este camino de tierra Pero... Pues, creo que vale la pena Disfrutar un poco del recorrido Estos carteles son bonificaciones de experiencia Los letreros que más me gustan son los que te permiten pagar menos O pagar con descuento en lo que es el viaje rápido A veces la verdad es que si es necesario Ya has recorrido tantas veces los caminos que... Pues, prefieres solo viajar rápidamente Pero bueno, vamos a iniciar esta carrera Ok, y yo creo que voy a usar la misma camioneta bronco Yo... Sé que tengo por ahí algunas otras opciones Pero... Yo creo que voy a usar esa Aunque el lanzar está también bastante padre Igual le vamos a darle con este Y cuéntenme Y cuéntenme que... Que tal ha ido su experiencia con el Forza Recuerden que lo pueden jugar en... Game Pass Y en Xbox Cloud Yo ahorita lo tengo instalado en mi PC Yo ahorita lo tengo instalado en mi PC Pesa... Ay no sé, como 90 GB creo Pero como lo descargué previo al lanzamiento Incluso del... Eh... Acceso anticipado Bueno pues, ya lo tenía listo Está tardando un poco esta pantalla de carga Pero podemos disfrutar un poco de lo que es nuestro Lancer Está bastante padre Le falta... Tunear un poco Pero tal vez lo hagamos después Ok Tal vez es el vehículo de un amigo No estoy seguro Ahorita veremos... Si Luego luego lo noté por el... Vinilo Ok Dejenme... Eh... Mover un poco de la configuración En... La... Ah... Dificultad donde está Tal vez tenía que... Modificarlo antes Experiencia de juego Contrales Avanzado Sonido gráfico Selección de idioma Extra Ok Lo... Modifico más tarde Ok Ahorita estoy con las opciones predeterminadas para la dificultad Si... Si... Alcanzan a ver por ahí... Ah... No sé... Que no cargas mapa o lo que sea Bueno... Una disculpa Ok... Ya casi... Superamos... Al tercer lugar... Y al segundo... Ok... Ya nada más nos falta este tipo... Que trae el mismo vehículo... Y el mismo modelo creo... Si... Creo que es el mismo... Uy... Ahí me alcancé a salir más o menos de la pista... A ver... Me recuerda bastante este mapa... A... Lo que era... El Forza Horizon 1... Y esto es lo que les comentaba... Como que a veces no carga el mapa... No... No sé si es mi equipo... Yo espero que no... A ver si ya quiere... Se va a tardar un rato... Bueno... Aquí seguimos... No me ha... Ofrecido ningún parche... El juego... Yo creo que debe de ser eso... Pequeño... Bug... Y bueno... Les decía... El mapa me recuerda... Un poco a lo que era... El Forza Horizon 1... Y sobre todo al 3... Que pues tenía... Partes así... Muy... Similares... En Australia... No digo que sea igual que México... Pero... El mapa pues tenía... Acá la vegetación y todo... Y las montañas... Bueno... Por lo menos alcanzamos a ganar... Excelente... A ver cuánto nos paga esta carrera... Yo espero que nos pague... No sé... Por lo menos unos 20 mil... No sé... Créanme... Van a pagar como 5 mil o menos... A ver... Vamos a ver... O sea... Es una buena recompensa... 3.500... Ok... Era incluso menos de lo que esperaba... Pero por lo menos... Aquí tenemos un... Sorteo... Y... Me tocó algo de dinero... Ya cuando avanzas más... El juego paga más... A ver... Veamos... Que alcanza a cargar ahora... El juego... Si es que carga... Lo tengo instalado en un... Disco... De estado sólido... No sé muy bien porque no... No funciona... Tal vez es culpa de la optimización... Bueno... ¿Qué les parece? Si... El juego nos lo permite... Pues... Vamos a tunear un poco... Este... Lancer... Hermoso... Ok... Ahí hay un buen derrape... Ok... Ahí al... Te alcanza a ver... Que hay algo de nieve... En la montaña... Está bastante... Padre el mapa... La verdad... Me pregunto si este es un jugador... Yo creo que sí... Es que hay unos que salen de repente... Que no estoy seguro... Si son... Driveatars o jugadores... Seguramente con los que chocas... Son... Solo... Driveatars... Porque de lo contrario... Atravesarías a los jugadores... Ok... Ya vamos a llegar al festival... Uy... Cuidado... Uy... Cuidado... No es culpa... Bueno... Vamos a ver... Rápidamente... Si algo nos permite tunear... Con tuneo... Yo me refiero a la... Personalización... De la carrocería... Pero... Pues vamos a mejorar... Aunque sea un poquito el rendimiento... Veamos... Estoy... En... Mejoras y tuneo... Mejora personalizada... Espero que no se crashe de nuevo... Ok... Tiene un white body... Ok... Está bastante bueno... Aunque nos... Empeora un poco la velocidad... Bueno... Bastantito... Y la aceleración... Si es un poco... Yo creo que lo vale... Porque está... Muy padre este... Body kit... Ok... Esto empeora... Y esto también... Ok... Ok... Transmisión trasera... De nuevo... Gracias... Veamos... Necesito un alerón... Nuevo... Ok... Está muy bueno... Y creo que... Es parte del mismo... Body kit... Está bueno... Pero... El que más me gusta definitivamente... Es ese... Aunque... De igual manera... Empeora un poco la velocidad... Bueno... Igual dice... Compensa... A ver... Con un poco de... De piezas de rendimiento... Ok... No hay mucha diferencia en estas piezas... Pero si mejora un poquito... El rendimiento... Igual le voy a poner esa... Vamos a cambiar los ruedas... Yo creo... No... Están buenísimos... Esos... Los voy a dejar... A ver... Vamos a ver... Ok... Sube hasta ese 1... De tan solo cambiar las ruedas... No... No... Pues sí... Si se ven unas llantotototas... 4.6... Ok... Yo creo que lo vale... Sí... Las dos... Lo valen... Vamos a ver... Esto... Se va a empeorar el rendimiento... Qué llantas trae... Llantas de serie... Semi lisas... De carrera... Creo que dice... Derrape... Neumáticos... Para... A ver... Qué dice... Off-road... No... Pues sí... Definitivamente... Es lo que... Buscaría... Pero... Es que no se maneja mal... Como está actualmente... Ya nada más... Mejoro... Yo creo que a los... Frenos... La suspensión... Igual y bajamos el... Ok... Empezó... Una reducción... No quiero que empeore... Creo que esta es la suspensión... Para... Rally... Off-road... Ok... Eh... No baja mucho... Que digamos... El rendimiento... Al contrario... Creo que está bastante mejor... Es que... Es que... Me gusta mucho este carro... Como para usarlo... Para ambas cosas... Para carrera... En... Pista normal... Y pues... Para off-road... Yo creo que lo voy a dejar así... Ok... Aquí hace algunas mejoras... Con la excepción de... Hace la gradación... De... De cero... Yo creo que la voy a instalar... Ok... Esto me conviene usarlo... Al igual que esto... Veamos... Ok... Ya empezamos a ver... Algunas mejoras en potencia... Un turbo cargador... Espero que haga... Una mejora... Ok... Ya más o menos... Empezamos a recuperar... La velocidad... Que teníamos... Pistones... Ok... 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 Las válvulas... Esto ya no puse... Admisión... Ok... Ok... Esto sí solo... Lo que hace es empeorar... El manejo... Lo pondré... O no lo pondré... Yo creo que sí... Que no está tan... Tan mal... Que digamos... Uy... Está bueno... Está bastante bueno... Estacarlo... Vamos a ver... Necesito ahora... Yo creo que... Pintarlo... Aplicar... A ver... Quiero pintarlo... Por lo menos... Está muy bueno... El color rojo... Está muy bueno... Veamos... Que tenemos por aquí... Es que... Que carrazo... Está muy bueno... Me convence un poco... El morado... Bueno... Es como azul... Azul tirándole al morado... A ver... Aquí tenemos unos... Colores especiales... Oh... De pura fibra de carbono... Ok... Me convence este color... Igual... Y... Afinación del color... Bueno... Como les dije... Me gustó... Más o menos... El... Morado... Entonces... Yo creo que... Voy a hacer esto... La combinación de los colores... Y ahí se ve como azul... Y morado... Al mismo tiempo... Está bueno... Ah... No me lo aplico... A ver... Va de nuevo... Es que hay que picarle... Ah... Ahí está... Más o menos... Sí... Más o menos... Entonces ya aceptas... Ahora sí... Vamos a aplicar... El cofre... Como si fuera en color... Bueno... El material de fibra... Fibra mate... Y no me va... Modificar el alerón... Este... Yo creo que... Mate... Mate... Color... Color negro... O gris... O qué... Ahí se ve bien... Vamos... Uy... Este está muy bueno... Me dio mucho gusto... Cuando anunciaron... Que vendría en el juego... Que puedes pintar los calipers... Vamos a dejar este... Para que tenga... Contraste... Con el color principal... De la carrocería... Y por último... Ok... Ok... Tal vez... Menos oscuro... Yo creo... Ahí... Más o menos... En medio... Está bien... Está bien... Ya nada más salimos... Vamos a... Ver... El carro... Cómo quedó... Vamos... Juego tú puedes... Le pondría unos vinilos... Pero... Creo que tengo que pensar mucho el diseño... Ahorita... Lo voy a dejar como está... Y pues se ve pasadísimo... Está pasadísimo... No... Si... Que carrazo... Y hay un buen de opciones... En el juego... Me encanta el contraste... Con los calipers... Buenísima opción... Eh... Es buenísimo... Que buen tuning... Ya nada más... Yo creo que le vuelvo a... Revisar las opciones... Del motor... No... Si... Que... Que navesota... Vamos a ver... Por último... A ver qué nos puede... Permitir... Ok... El juego nos acaba de regalar... Un carro... Me parece que este también... Lo podemos reclamar... Ok... Ok... Tendré por ahí algún sorteo... Si... Vamos abriendo... Vamos a ver qué... Que nos toca... O sea... Que sea un... Super auto... Ay... Bueno... Está... Está bien... Es una AMG... Está bien... Está bien... A ver... Unas fotos... O qué... A ver... Ya nada más... Que se quite este melón... A ver... Ahí vamos... Si... Está... Está muy bueno... Que navesota... Excelente... Espero que te haya gustado... Este breve video... Que te haya relajado... Nos vemos... Hasta la siguiente... Tres... ¿Quieres? A ver... Tres...